En esta oportunidad se divulgan los datos referentes a febrero, marzo y abril del 2022 de la encuesta continua de empleo. La tasa de participación laboral es un indicador que determina cuántas personas participan con respecto a los que tienen 15 años o más o estabilidad de trabajar. Para este trimestre fue un 60% y eso representa un total de 2.450.000 personas que participan en la fuerza de trabajo del país. La tasa de participación de los hombres es de 71.6% y la de las mujeres 48.3%. Con respecto al trimestre del año anterior, se mantiene el dato. No hay una variación, un aumento significativo. En cuanto a la tasa de ocupación para esta oportunidad, febrero, marzo y abril del 2022 fue de 52%. Para un total de personas ocupadas de 2.125.000 personas. De estas personas, 1.316.000 son hombres y 809.000 son mujeres ocupadas. Hay un aumento significativo interanualmente con respecto a la población nacional y en general con la población femenina. Pero en general, hay casi dos hombres ocupados por cada mujer ocupada. La tasa de ocupación de los hombres fue de 61.3% y la de las mujeres 39.7%. Ahí se refleja también la disparidad en cuanto a la ocupación. El crecimiento interanual, por supuesto, sigue presentándose en las mujeres que fueron las que menos crecieron durante un tiempo y ahora se está reflejando el aumento en el mercado. La tasa de desempleo fue de 13.3% para un total de desempleado de 325.000 personas, 149.000 hombres y 176.000 mujeres. La tasa de desempleo por sexo fue de 10.2% para los hombres y de 17.8% para las mujeres. En cuanto a los ocupados, las principales ramas de actividad donde aumentó el empleo es en la industria manufacturera, 25.000 personas, en especial en los hombres. Luego en el sector servicios en general, con 125.000 personas de un año a otro, ¿verdad? Para el mismo trimestre. En general, fueron actividades profesionales, administrativas de apoyo y enseñanza y salud, actividades que se están desarrollando y que en cierto modo tuvieron una restricción con la pandemia y ahora ya pueden desarrollarse de una mejor forma. En cuanto a la posición en el empleo, un 73% de los ocupados tiene un empleo de tipo asalariado, es asalariado y de ellos un 80% tiene seguro por trabajo y el 7.5% trabaja menos de 40 horas y desea trabajar más horas. Es decir, están subempleados, un 7.5%. Un 9% de los asalariados trabaja más de 40 horas, pero percibe menos de un salario mínimo. También hay vulnerabilidades en cuanto a los asalariados. En cuanto a las personas que trabajan de forma independiente, un 45% tienen un seguro por trabajo y el 21% trabaja menos de 40 horas y desea trabajar más horas. Y otro indicador importante es que un 24% de los independientes trabaja más de 40 horas y percibe de ingreso por mes menos de un salario mínimo. Más información. Mejores decisiones país.